En medio de la noche Si pienso en ti Estarás soñando conmigo aquí Sé que no eres libre No tengo claro Pero en mis sentimientos Eres el único amparo Mi dulce amor Aunque no estemos juntos Mi corazón es tuyo En él te encuentro Aunque el tiempo y la vida nos separen Mi amor por ti nunca Dejará de arder Pero sin potencia Te invaden al pensar Que alguien más te tiene Y te puede abrazar Pero el amor es así Impredecible Y aunque nos cueste Seguimos siendo invisibles Mi dulce amor Aunque no estemos juntos Mi corazón es tuyo En él te encuentro En él te encuentro Aunque el tiempo y la vida nos separen Mi amor por ti nunca Dejará de arder Mi dulce amor Mi dulce amor Aunque no estemos juntos Mi corazón es tuyo Atravesamos obstáculos Atravesamos obstáculos Lo sé Pero el amor Nos da la fuerza Para vencer Aunque no sepamos Que nos depara el destino Nuestro amor es eterno Un inmenso camino Para ti por siempre Y para siempre Mi amor es tuyo Eternamente Amén Amén Amén